sabías que a través de cualquier telescopio puedes llegar a ver los anillos de saturno mi nombre es luis miguel azorín y te doy la bienvenida a natural portraits el canal de youtube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio seguimos con esta serie de iniciación a la astronomía porque aunque no te lo creas incluso un pequeño telescopio te va a permitir ver con tus propios ojos todos los planetas del sistema solar lo primero que debemos preguntarnos es qué tipo de telescopio nos va a permitir observar los planetas del sistema solar y qué combinación de oculares y lentes debemos utilizar para conseguir la mejor visión todos los planetas del sistema solar hasta saturno son visibles a simple vista en el cielo nocturno urano y neptuno son caso aparte sin embargo que casi todos los planetas sean visibles a simple vista en el cielo nocturno no significa que simplemente con apuntarles un telescopio ya vayamos a ver los enormes y llenos de detalles tenemos que tener algunas cosas en cuenta lo ideal es utilizar un telescopio con la mayor distancia focal posible que nos va a permitir conseguir un aumento mayor de forma más sencilla hay dos datos concretos que rigen las características de cualquier telescopio su apertura es decir la anchura de su lente principal o de su espejo principal y su distancia focal normalmente estos datos vienen indicados de esta manera o reflejados de forma expresa en las características del telescopio por lo ideal para observar planetas será utilizar un telescopio que tenga una distancia focal de 800 o 900 milímetros para arriba probablemente con tu telescopio también hayas recibido un accesorio como este esto es una lente de barlow por 2 y lo que nos permite es duplicar ópticamente la distancia focal del telescopio así que por ejemplo si tu telescopio tiene mil milímetros de distancia focal y utilizas una lente de barlow por 2 equivaldrá a estar observando por un telescopio de 2000 milímetros de distancia focal y por lo tanto tendrás el doble de aumentos y por último seguro que con tu telescopio también has recibido unos accesorios como estos pues estos son los oculares y como comprobarás llevan marcados unos números se trata de la distancia focal del ocular por los oculares de menor distancia focal son los que más aumento te van a dar pero recuerda el aumento máximo teórico de un telescopio se calcula multiplicando por 2 su apertura es decir si tu telescopio tiene 90 milímetros de apertura su aumento máximo teórico será de 180 aumentos y si tienes un telescopio de 150 milímetros de apertura su aumento máximo teórico estará en los 300 aumentos si tienes alguna duda sobre cómo se utilizan las lentes de un telescopio y cómo se calculan los aumentos te recomiendo que le eches un vistazo a este vídeo que te dejo por aquí donde te lo cuento todo al detalle pues para observar los planetas vamos a buscar la combinación de lentes que más nos aproximen a ese aumento máximo teórico de nuestro telescopio siempre y cuando las condiciones atmosféricas nos lo permitan si al montar esta combinación que te da los máximos aumentos teóricos de tu telescopio te asomas al ocular y ves algo parecido a esto significa que hay demasiada turbulencia atmosférica y que la noche no está para utilizar tantos aumentos tendrás que reconfigurar tu combinación de lentes por otra que te dé menos aumentos bien y repasada esta teoría lo que vamos a hacer ahora es repasar cómo debemos observar cada uno de los planetas del sistema solar y qué podemos esperar ver en ellos a través de un telescopio mercurio es el planeta más interior del sistema solar el más próximo al sol y por eso su observación es peligrosa además de muy difícil muchísimo cuidado con apuntar hacia el sol con tu telescopio seguro que muchos de vosotros habéis jugado en algún momento con una lupa y la luz solar pues ahora multiplicar ese efecto por 100 y os haréis una idea de lo que puede hacer un telescopio mucho cuidado porque hay riesgo de ceguera inmediata y permanente la observación de mercurio no es recomendable a no ser que seamos observadores experimentados si aún así queremos localizarlo en el cielo tendremos que esperarnos a los días en los que se encuentre en su máxima elongación es decir esa posición en la que se encuentra más separado del sol respecto a nuestro punto de vista dependiendo de en qué dirección sea esa elongación hacia un lado o hacia el otro tendremos que buscarlo en el cielo del atardecer justo después de esconderse el sol o en el cielo del amanecer justo antes de salir el sol y a través de un telescopio veremos una diminuta bolita que presentará fases similares a las de la luna en segundo lugar venus es el planeta que hay entre mercurio y nosotros es el planeta más cercano a la tierra y el más parecido a nosotros en tamaño además en el cielo nocturno es totalmente inconfundible por su increíble brillo por algún motivo lo llaman el lucero vespertino o el lucero del alba este increíble brillo que presenta venus se debe a que está completamente envuelto por nubes de ácido sulfúrico que reflejan muchísimo el sol por lo tanto cuando lo observemos a través de un telescopio únicamente veremos esta capa de nubes y no llegaremos a ver ningún detalle de su superficie lo más característico de venus son sus fases al ser un planeta más interior que nosotros es decir se encuentra más cerca del sol que nosotros vamos a verlo desde una posición en la que podremos ir viendo cómo va cambiando su fase fases similares a las que presenta la luna además al ser el planeta más cercano a la tierra y tener también un tamaño considerable podremos llegar a verlo bastante grande en el ocular marte el planeta rojo es el planeta que se encuentra justo por detrás de nosotros respecto al sol y el último de los planetas rocosos marte es inconfundible en el cielo se puede ver con un intenso color rojizo o anaranjado cuando lo tenemos a tiro porque marte tiene una órbita tan excéntrica respecto al sol que únicamente podemos llegar a verlo cada aproximadamente dos años pero a pesar del elevado brillo que muestra en el cielo y de la gran fama que tiene este planeta puede resultar algo decepcionante al verlo por el telescopio y es que marte tiene sólo un tamaño de algo más de la mitad del tamaño de la tierra y eso sumado a la excentricidad de su órbita hace que normalmente se muestre lejano y pequeñito aún así con un telescopio de tamaño medio llegaremos a observar sin problemas una bolita de color anaranjado con algunas regiones más oscuras en su interior y sobre todo en su observación suele ser especialmente llamativa la visión del casquete polar que tenga orientado hacia nosotros como un gran punto de luz brillante aunque en este caso este casquete polar no está compuesto por hielo de agua sino por hielo carbónico en júpiter nos encontramos con el primero de los planetas gigantes gaseosos del sistema solar y además con el más grande de ellos de hecho se dice que si hubiese sido algo más grande de lo que es si hubiese llegado a encender como una estrella en el sistema solar habría dos soles o no bueno pues lo cierto es que los últimos estudios que se han hecho sobre este tema dicen que júpiter realmente se quedó muy lejos de llegar a convertirse en una estrella tendría que haber tenido entre 70 y 80 veces más masa de la que tiene para llegar a emitir luz júpiter debido a su tamaño es realmente un planeta sencillo de ver prácticamente con cualquier telescopio de hecho con unos simples prismáticos ya llegaremos a observar claramente sus cuatro lunas principales las lunas galileanas que descubrió galileo galilei en el año 1610 un pequeño telescopio de entre 60 y 80 milímetros ya nos mostrará sus principales bandas y cinturones de color ocre y un telescopio de 90 o 100 milímetros para arriba ya nos permitirá ver su gran mancha roja el mayor huracán del sistema solar que lleva funcionando desde antes del año 1664 cuando se descubrió vamos con la joya del sistema solar saturno la visión de saturno a través de un telescopio incluso a través de un pequeño telescopio no deja indiferente a nadie observar la majestuosidad de sus anillos y comprobar que eso que estamos viendo lo estamos viendo en directo y con nuestros propios ojos es una de las mejores experiencias que podemos vivir cuando nos estamos iniciando en esta bonita afición a mí verdaderamente fue la visión de saturno a través de mi primer telescopio la que verdaderamente me enganchó a la astronomía con un pequeño telescopio podremos observar los anillos de saturno claramente pero con un telescopio de 90 milímetros en adelante ya podremos apreciar que esos anillos se encuentran separados por una franja oscura se trata de la división de cassini y con telescopios de 90 milímetros en adelante ya podremos ver algunas de sus principales lunas entre las que destaca titán titán es incluso visible con pequeños telescopios de 60 milímetros es la luna más grande de saturno y cuenta con su propia atmósfera pero más allá de la espectacularidad de sus anillos saturno como planeta no muestra demasiados detalles al observador tendremos que recurrir a telescopios grandes de 200 milímetros en adelante para llegar a apreciar algunas de las enormes tormentas que se forman en su atmósfera urano y neptuno por último son dos planetas aparte además de ser los dos planetas más lejanos del sistema solar son los menos estudiados y son completamente diferentes al resto de gigantes gaseosos que hemos visto hasta el momento urano y neptuno están principalmente formados por metano lo que les confiere un color verde turquesa o azul intenso muy bonitos sin embargo a la vista de un pequeño telescopio apenas se diferenciarán de la visión de una pequeña estrella de color azulado serán los telescopios de 150 milímetros en adelante los que nos llegarán a mostrar una diminuta bolita de color verde turquesa o azul intenso y para llegar a verlos con más detalle ya tendremos que recurrir a técnicas de astrofotografía oa la utilización de telescopios realmente muy grandes que nos permitan utilizar muchos aumentos lástima que dos de los planetas más bonitos del sistema solar se encuentren tan lejos y esto es lo que puedes esperar ver a través de tu telescopio en los planetas del sistema solar es importante que sepas que nunca vas a llegar a ver a través de ningún telescopio lo que nos muestran las ondas que están orbitando algunos de ellos sin embargo para mí resulta súper emocionante saber que soy yo con mis propios ojos el que los está viendo es un auténtico privilegio y a ti también te emociona poder observar por ti mismo la belleza del sistema solar en el que vivimos o todavía estás en fase de hacerte con tu primer telescopio y poder hacerlo como siempre tienes a tu disposición la sección de comentarios y amigos hasta aquí llegamos un día más en natural portraits te recuerdo que somos apasionados por la naturaleza y la fotografía natural en su sentido más amplio si tú también te sientes identificado y todavía no estás suscrito aldo ya mismo no olvides activar la campanita nos vemos de nuevo la semana que viene con más fotografía y naturaleza aquí en natural portraits adiós